El ex agente de inteligencia y procesado por el caso Valda Raúl Chicaiza presentó un escrito a la Fiscalía General del Estado por medio de su abogado Diego Chimbo asegura que es sometido a presiones y acoso psicológico y persecución política por parte del personal administrativo del Centro de Privación de Libertad en el que permanece por ello hace responsable al Ministerio de Justicia, a la Corte Nacional y a la Fiscalía General de lo que le pueda ocurrir en ese centro penitenciario según su abogado el próximo viernes presentarán este documento en la cartera de justicia